el demonio popular por aquí es acupuntura que está arriesgado el mundo entero tú eres el demonio llamado acupuntura yo hago acupuntura lo pongo a través a ver explícate explícate el vídeo tu función acupuntura mientras alegre esto acá mi hermanos el nombre de jesucristo tal vez es por diario en una puntura la cultura la casa de cultura la cultura cuánto funciones habla el mundo entero que te pasa que pasa contigo como lo hacen con el miento te digo que con agujas se van a sanar y lo que hago es a través de todo eso que está consagrado a todo lo que es oriental a todos los demonios oriental a los dioses orientales yo la meto por ahí me meto de esas agujas están todas consagradas y si le saco el dolor pero le pongo muchas más cosas yo a ella le di migraña mucha migraña mucha migraña bien ella se hizo acupuntura y cuando estaba embarazada todas las vivía todos los días las agujas cargadas en la cabeza en los codos en las manos en las rodillas y ahora todo eso me duele antes le dolía porque lloraba de dolor pero empezó a hacer el entrenamiento y ya me descubrió yo meto los demonios a través de las ondas positivas y negativas que ellos dicen que sienten pero no es lo del placer que sienten es cuando van metiéndose los demonios eso es lo que les calma el dolor de a uno de a uno y sale sangre y eso nos alimenta más pero tiene mucha gente engañada con eso no? el mundo entero el mundo entero el mundo entero así es y así se postran ante las cosas orientales el yin y el yam el que? el yin y el yam no 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 ok acumultura tu último tema se acaba sabe eso? acumultura arreglar las cosas la ayuda la ayuda arregla todas las cosas enseguida a la hija también se hizo a la hijita también le hicieron y ahora no puede dormir si no le hacen un pellizco en la espalda ok la hija estamos viendo hermanos Javier la acupuntura estos acos orientales son así ok, bien también saquen los demón a la hija ¿está claro? todos en el nombre de Jesús sacan todos los demón a la hija todo todo en el nombre de Jesús el Señor ¿qué pasó? saca de todas las hijas y de esta mujer en el nombre de Jesús ok, ¿ya acabaste? no mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo porque ella pensaba que estaba bien mucho tiempo me aceptó y ahora no sabe cómo decirle a los padres yo soy un demonio ¿a cuáles padres? a sus padres a su papá y a su mamá y yo los tengo preso a los dos juntos y cada vez que va a su casa ellos quieren hacer la acupuntura y ella no sabe cómo decirle y ella no sabe cómo decirle que yo soy un demonio y soy un demonio muy grande pero ya me voy bien para siempre desde de ella y de la hija en el nombre de Jesús para siempre tendió en el nombre de Jesús para dentro del abismo nunca se amara de esta mujer y familia en el nombre de Jesús está marcado libre ahora en el nombre de Jesucristo libre todo se acabó en tu nombre Jesús está marcado libre y sana desde los piedras a la coronilla señor todos se acabó hasta la hermana gracias a Jesús gracias a Dios gracias a Dios mamá gloria de Jesús hermano amén bueno mi hermana está usted en vivo no, 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 no es también un vivo hermana eso es de acupuntura no no acuerdo haber conseguido sin ninguna acupuntura yo sabía que es toda esa cosa de todas las cosas total consagrado todo consagrado consagrado cuento sabía pero cuando yo estuve embarazada yo yo siempre sufrí de migraña y entonces mi papá es ginesió lo estudió eso de todo lo que es acupuntura y todas esas cosas yo estaba muy alejada de las cosas del señor en realidad y bueno él me practicaba acupuntura y me pasaba yo de pequeña tuvo una enfermedad que nadie descubrió cuál fue su proceso de dónde apareció y con acupuntura a mí me supuestamente me pasaba no pero el tiempo empeoraba y las migrañas empezaron a empeorar y cuando yo quedo embarazada de mi hija empeoraron mucho más y con lo único que me pasaba era con acupuntura pero era mucho peor a la larga no porque después aumentaron me acuerdo cada parte en las que me hicieron acupuntura todas esas partes me dolían muchísimo y bueno y ahora tuve la confirmación completa de que sí que es realmente un demonio así que y bueno como mis padres lo hacen y me cuesta mucho hablar con ellos y y decirles porque es una tema es un tema de conflicto en mi casa bueno ahora a ver este vídeo de ellos porque estamos grabando todo en directo si nosotros ya para el bien del rey en los cielos y human pues va a tener que la verdad y tiene que ser también libres ellos amén amén por eso es lo que estamos orando y con mi esposo empezamos bueno él ya terminó el curso y yo estoy haciendo también este curso de la escuela de cristo libredera y a mí me ayudó en muchos sentidos me abrió los los ojos espirituales en muchas áreas y quiero terminarlo y perfeccionarlo también con todo esto de las conferencias porque quiero liberar a mi familia realmente como como jesucristo nos ordenó bueno gracias hermano usted fue libre hermano libre ahora en la canción la liberación usted era consciente de todo lo que va a pasar para estar pasando ahí está consciente de algunas cosas y no de todo de algunas cosas me acuerdo pero si me trajo a memoria de todas las veces que yo practique la cultura pero no no todo ya ok sí sí me acuerdo me acuerdo de haber visto alrededor de usted pastor una luz muy grande muy fuerte y empecé a respirar otra vez empecé a tener estas palpitaciones y temblor y empezó a sudar empezaron a sudar mis manos y acá no se van a no se va a poder ver pero sudaba y temblaba muchísimo muchísimo eso que usted sube al principio de la liberación si al principio de la liberación y a mitad de la liberación interesante que y esto y bueno y esto me pasaba cada vez que íbamos que estábamos haciendo con o por ahí yo veo las conferencias sola o cuando hago las tareas de los niveles cuando usted va a llegar a la iba a llegar a la parte de las oraciones empezaba con taquicardia empezaba con malestar descompostura sudaba temblada y yo me daba cuenta que había algo algo raro pero era solamente cuando empezaba usted ahora porque cuando mi esposo me ministra o el pastor cristian me ministra no 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 me pasa esto pero cuando usted empezaba a orar con usted empezaba algo distinto yo decía algo tiene que ser y bueno efectivamente yo vi una luz grande a través de alrededor de usted y ahí empecé a temblar más y ahí me di cuenta que empezaste a temblar más porque pude ver con los ojos espirituales digamos que era lo que me lo que me llevaba bajo en realidad los demonios no que estaban ahí que era lo que lo que hacían ser más interesante 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 bueno ya que en ruiz todo lo que está con esta versión en vivo en vial o si no vieron si no vieron un principio bien otro principio que el principio de traer son fue interesante interesante fue muy interesante pero de gloria escrito que fue libre más libre y y un buen testimonio que salió el demonio último de uno que salió fue el demonio de sede de acupuntura ahora interesante y realmente engaña porque yo vi la cantidad de cosas que pasan y mucha lo que sí vi mucha mucha oscuridad mucha mucha mezcla de demonios de dioses como ellos le dicen no estando engañando a la gente está tan dolor pero meten muchas más cosas muchas más cosas sí eso es así que trabajan ellos y ya está gente me curó no a contar no lo que fue peor ya sí 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 es terrible porque no se manifiesta al momento el dolor sale porque a mí me pasaba yo no lo voy a negar a mí me pasaba el dolor de cabeza pero al tiempo se magnificaba se triplicaban los dolores de cabeza y esto y estos estos dolores de cabeza que yo tenía me llevaban a veces a querer no sé terminar con este dolor digamos quitarme la vida porque era terrible 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 yo no podía ni respirar de los dos de los dolores que yo sentía y volví a hacerme acupuntura y era me pasaba y era peor al tiempo entonces pero es un engaño es una mentira muy grande y bueno ahora me toca mostrar el vídeo a mis padres y bueno que ellos también sean libres se sabe que la lucha viene por la por la casa no sí 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 bueno me voy a una gloria que toma la gloria siempre ha escrito que el señor que la liberó usted hermana y vamos para adelante el hombre amén pastor misiones celebramos su gente y enseñando su gente hace liberación enseñando toda su gente amén amén pastor un saludo hermana jacqueline lo que van viendo esta conferencia de liberación en vivo y se le compartan esta información en prensa en liberación ustedes abran la escuela de liberación prepárense vamos a seguir adelante dios armando un pateón grande y eso también incluye a todos ustedes también incluye a todos ustedes para la gloria de jesucristo amén